Chicos y chicas de la Nación Duplicación, que gusto estar aquí con todos ustedes en una edición más de este nuevo programa, este nuevo programa desmenuzando hoy con una de las figuras más conocidas de toda la industria de redes de mercadeo, uno de los entrenadores que más impacto ha tenido en toda esta hermosa profesión. Autor de uno de los libros más leídos y estudiados en todo el mundo, El Árbol Rojo del Mercado en Red, además de varios más, pero ese es como una pieza diseminal, central de todo Networker. Así es que un gusto tener aquí con nosotros para desmenuzar la información a nuestro querido Mario Rodríguez Padres. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. Estoy muy contento también de estar con uno de los entrenadores y de las personas más elocuentes y centradas del Network Marketing. Gracias. Oye, muchas gracias, muchas gracias, Mario. La verdad es que este es un programa relativamente nuevo y nos pareció pues muy importante tenerte aquí en uno de estos primeros programas, porque sin duda eres una de las figuras que más gente sigue y que más gente escucha o lee. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, hablaremos quizás de multinivel, quizás no, pero en principio me gustaría un poquito que nos hables del libro, que es quizás la parte más famosa de ti, aunque aunque eres un Networker activo, prolífico, realmente pues el libro es una joya que le ha cambiado la vida a mucha gente. Gracias. ¿Cómo llegas a este concepto del árbol rojo? Bueno, al igual que tú, tenemos como tú y yo vidas, no nomás el look lo tenemos parecido, sino también nuestras vidas. Yo también me dedicaba al marketing, a la publicidad, antes de conocer el Network Marketing, desde muy joven me involucré en la publicidad por un cuñado mío que coincidentalmente era publicista, tenía una agencia de publicidad. O sea, yo tenía esta vocación y tuve la fortuna de tener un cuñado que se dedicaba a eso. Cuando tenía 12 años o 10 o 11 años, llegó un día él, yo creo que andaba quedando bien con mi hermana y me dijo, necesito una voz de niño para un comercial de una tienda departamental. Tenía que decir, Navidad es el tiempo, más te recuerdo la frase. Y cuando entré a la cabina, yo sentí algo aquí en el estómago y dije, no sé qué es esto, pero me gusta esto. Grabé y bueno, ese fue un episodio, después otro día me invitó a un canal de televisión y vi los monitores y volví a sentir en mi estómago, no sé qué es esto, pero me encanta. Y después, por situaciones de la vida, tuve que trabajar muy joven, empecé muy joven, a los 15 años, a trabajar y estudiar y él me dio la oportunidad de trabajar como mensajero en esta agencia de publicidad, lo que le decimos en México, agente B, ¿no? B para allá, B para acá. Y pues era agente B, pero esa gente me encargaba de ir a los medios, a dejar anuncios, a dejar spots, a las radios, en aquel tiempo es lo que se usaba. Y me fui involucrando, inevitablemente. Yo siento que, no sé, es como el que empieza en el teatro tras bambalinas y termina de director o termina de actor. Bueno, así fui dándose y terminé la prepa y terminé la carrera en ese mundo y en forma natural empecé a involucrarme con el tema de las letras y la forma y las ideas. Y aprendí en forma, te digo, empírica, totalmente empírica, a escribir. A mí yo no fui a clases de redacción, yo no fui a clases de oratoria, yo no fui a clases de nada de eso, es algo que traía. Bueno, el otro día, bueno, no el otro día, hace dos, tres años, mi papá ya murió y revisando unos papeles ahí de mi mamá que tenía recuerdos, mi papá trabajó para la compañía Colgate, Palmolive y había un periódico interno y él escribió una columna de ventas. Entonces, me pareció tan, o sea, ¿cómo? Así, entonces, no sé si es un tema que yo, lo que no se hereda se hurta, dicen, y yo no sé si en mi ADN venía ese tema, pero fue un tema de una facilidad que se me dio y yo me sentía muy cómodo con eso. Y no había YouTube en aquel tiempo, sino había, pues, libros y alguien que iba a España o algo le encargaba libros sobre marketing, sobre publicidad, de David Ogilvy y tal. Y yo me ponía a estudiar un poquito la manera de redacción y eso y aprendí a vender en 30 segundos, ¿no? Como un spot de radio. Tenía que hacer una historia y tenía que vender en 30 segundos. Y terminé siendo un copy, ¿no? De una agencia de publicidad. Después tuve mi agencia de publicidad y aprendí a ir al copy y era el vendedor de la agencia. Entonces, eso era como el que tiene un changarro, una tienda, un kiosco que está en el mostrador, pero también es el que barre la acera, ¿no? Entonces, como que era yo todo y aprendí el tema de las ventas y el tema de la comunicación. Cuando ingresé a redes de mercadeo, yo veía que era como muy, en aquel tiempo y con el estilo de aquel tiempo, pues, era muy como cuadrado, como no había mucho énfasis a la venta de productos, sino venta del concepto, del negocio, no del producto tanto. Pero desde el inicio yo me identifiqué mucho con, o sea, yo comprendí que era un negocio comercial, ¿no? Yo así siempre lo concebí. Estoy haciendo una adaptación del árbol rojo en estos momentos del libro, en esta última edición, la novena, creo, edición. Y en el capítulo de las ventas, la savia del árbol rojo, la savia con V, hablo precisamente de mi primera experiencia en un seminario de capacitación cuando el expositor dijo, nosotros no somos vendedores, somos algo así como emprendedores o formadores de líderes. Una cosa así filosófica muy guau, muy apantalladora, pero yo dije, sí, pero eso cómo se come, y el producto, y cómo se gana el dinero. Tal vez era muy básica mi pregunta, pero yo iba con los que me invitaron y les dije, sí, pero no habló el señor nada de cómo generar clientes, ni cómo generar ganancias, y te hablo de esto hace 30 años, Jaime, 30 años, o sea, de esto, y me dijeron, no, 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 tú no sabes nada y tú no tienes el resultado. O sí, no, pues no tengo el resultado, entonces, póngase a escuchar. Entonces, yo me quedé así y dije, ok, pero como Galileo, sin embargo, ¿dónde están los clientes? Y fue así como pasó. Por eso cuando, por eso como Juan, no me ha salido la pregunta, ahorita vuelvo al tema que me platicaste, pero... Es la idea, la idea es platicar apenas, así es que usted desvíese todo lo que quiera. Ah, bueno, entonces, por eso cuando te conocí a través de las redes, fue para mí un bálsamo, ¿no? Como Juan Salvador Gaviota, así, mira, otro que lo ve como yo, otro que le pone palabras a lo que yo sentía en ese tiempo. No, 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 no sé, a veces alguien te dice algo y es tú, así como el chavo, ¿no? Eso, 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 o sea, eso es lo que yo ya sentía. Tal vez no le había puesto esas palabras, pero tú le diste ese, no sé, esa... Y conste que no hemos tú y yo conversado antes sobre lo que íbamos a platicar, pero tú le diste ese profesionalismo del que tanto hablamos, ¿sí? O sea, pero es más como un guión de ventas que como una realidad y creo que tú le diste ese guión, pero también esa realidad. O sea, realmente me hiciste sentir orgulloso de estar con la perspectiva correcta en un negocio, en la manera de construir un negocio sustentable en el tiempo y no un boom que luego se caiga, ¿no? Como muchas veces se ve en este proyecto, en este modelo de negocio. Entonces, volviendo al tema, empecé a crecer eventualmente rápido. No, no, no me considero una persona con muchas como características, con mucho liderazgo carismático ese que muchos líderes tienen. Yo creo que lo iba desarrollando con el tiempo. Digo, si en tres décadas no tengo esa capacidad, pues bueno. Pero en aquel tiempo todo empezó cuando tenía un nivel más o menos importante que tiene que ver con mucha lateralidad, ¿no? Y un orador que en Colombia iba bien invitado, se enfermó, no pudo ir y me invitaron, Juan Carlos Barrios, me invitó a como bateador emergente, ¿no? Este, como un, oye, mi Mario, fíjate que pasó esto, necesitamos a alguien y nos gustaría mucho que nos apoyaras. Imagínate, ¿no? Yo no había salido de mi rancho y que me digan, vas a ir a Colombia, pues para mí era fascinante. Y bueno, pues fui para allá, todo era, pues imagínate, todo era fantástico, un nuevo país, Sudamérica, nunca había estado. Hablaban muy bonito los de Bogotá y luego estuve ahí, estuve en una isla de más Santa Marta. Y empecé a escribir mi diario de lo que iba sintiendo, de lo que iba descubriendo en internet, en Hotmail, porque no había chats, no había, o sea, se había Hotmail, chats, pero no había como todo esto que tenemos hoy. Entonces, yo escribía como cartas de lo que me había pasado en el día y se los enviaba por correo electrónico a mis socios. Una reseña, del punto de vista de, como dices, acabas de decir en un mensaje que me gustó mucho, de lo que es ser libre, ¿no? De lo que es sentirse libre. Todo empezó exactamente acostado, viven unas palmeras en la playa y veía cómo se movían y ahí empecé a notar, en mis primeras líneas decían, veo dos palmeras moverse y no hay nadie a mi alrededor. Es una sensación extraña. Empiezo ahí a comentar así y entonces ahí empecé a escribir otra vez, ¿no? Antes solo escribía para los clientes, ahora empecé a escribir para mí y para mis socios, intentando que ellos sintieran, percibieran y viajaran conmigo, ¿no? Que viajaran conmigo a esos lugares que en aquel tiempo no había todos esos recursos y yo intentaba como que vieran a través de mis ojos y mis palabras lo que era tener libertad o lo que era tener opciones, ¿no? Porque yo, una de las razones fundamentales por las cuales yo hice este tipo de proyectos, este modelo, era porque yo quería viajar. Entonces, fue algo que me encantó y entonces yo empecé a escribir y empecé a notar una gran respuesta de las personas. O sea, ¡guau! O sea, me empezaron a estimular otra vez esta vena creativa de verlas, de ir viviendo la vida, pero como que siempre yo les ponía letras y palabras a lo que iba viviendo porque después lo tenía que escribir en la noche, como un reportero, ¿no? Y así fui creando una serie de correos electrónicos que fui guardando. Y cuando llegué a un nivel importante, de los más emblemáticos dentro de mi compañía, decidí como escribir mis memorias. Era mi primera idea, ¿no? Mis memorias o lo que aprendí en 20 años. Porque cometí muchos errores. Entonces, dije yo, pues hay que hacer unas memorias para que... Sí voy a llamar originalmente casi todo lo que sé sobre el network marketing, ¿no? Pero dije, pues, pero es tan amplio y todo que en la finca en la cual en estos momentos vivo y donde te estoy transmitiendo, venía cada rato, casi todos los días, porque me gustan mucho las plantas, la naturaleza, y empecé a notar esta simbiosis y esta conexión que la naturaleza me enseñaba a través de una gran metáfora llamado un árbol, ¿no? Entonces, todo lo que hice fue... Empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, y después separé en capítulos, en partes del árbol, como la tierra, las raíces, el tronco, las hojas, el fruto y todo, el entorno. Puse hojas así y empecé a agarrar los capítulos y los empecé a repartir a lo que correspondía de qué parte del árbol. Y se creó este rojo por el tema de la pasión, de la emoción que tiene que tener. Y esa fue la... Me tardé exactamente un año en terminarlo, todos los días lo hice, todos los días. Todos los días es todos los días. Y se convirtió en una pasión. La verdad, nunca pensé que fuera a llegar tan lejos como ha llegado. Compañías me han comprado varias veces el libro. Pero así, llegan hoy, queremos 500, queremos mil libros. Y la verdad, para mí es un privilegio. Realmente lo que yo quería era una manera mía de que no se perdiera el aprendizaje que había tenido y quería hacerlo como algo para mis socios, para mi grupo. Pero nunca pensé que hubiera llegado tan lejos. Y bueno, en conclusión, pues esa es la historia un poquito detrás de lo que hay desde el primer libro. Entonces, volviendo a lo que acabas de mencionar en tus redes sociales, yo siento que el network marketing te da la capacidad de materializar tus sueños y desarrollarte en lo que te hace feliz. A veces uno piensa que la meta es llegar a, en mi caso, a diamante doble o diamante pago ranger o lo que sea. O sea, esa es el vehículo, ¿no? Pero lo que te hace feliz, a veces no necesariamente es lo mismo. En este, pues en tu caso, es esto que estás haciendo tan bonito y que ayuda a tantas personas. Este, es una gran labor. Entonces, este, yo siento que, yo a veces le digo a las personas como que queremos todo al mismo tiempo, como los niños, ¿no? Queremos los patines y queremos la bicicleta y queremos el soldadito, ¿no? Y queremos, cuando entramos en negocio, queremos llegar a los niveles altos, pero también queremos ser escritores y pintores y ayudar a los perritos de la calle y ayudar a los niños y ayudar a los viejitos. Espérate. Yo le digo a la gente, llega, haz tu carrera dentro de este modelo de negocios, llega a los niveles importantes y con el dinero que ganes. Regresa y rescata esos sueños que te están esperando y que regularmente necesitan capital, necesitan dinero. Entonces, a veces... Ayúdate antes de salir a ayudar al resto, ¿no? Es correcto, ¿no? Es como la mascarilla de los aviones, ¿no? Primero, dice la sobrecargo, póngase primero usted la mascarilla y después a su acompañante. Entonces, yo creo que primero nos tenemos que poner la mascarilla y primero debemos nosotros ayudarnos porque con plata, con dinero, con lana, se pueden materializar muchas cosas que están ahí en el baúl, ¿no? En nuestro corazón, esperando. Pero, o sea, el cochino dinero necesita de... O sea, es la... Lo digo solamente como una broma, pero definitivamente es lo que materializa. Entonces, a veces, porque queremos la patineta y la bicicleta y el soldadito ahora, al final no tenemos nada, ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga enfoque, que si entendió el concepto de generador de flujo de efectivo, como es esto, se enfoque en generar este flujo, que le dé esa capacidad de dinero, de flujo, para que entonces lo invierta o lo gaste o lo disfrute de la forma en la que él considera que es ser feliz. Entonces, este, bueno, pues es un poquito lo que lo hice porque era una... La mía vena editorial que tengo, este... Digamos que se satisfizo o se llenó a través de este libro, que tenía como objetivo como darle a este Mario escritor su espacio y que se realizara, ¿no? Este... Y bueno, pues después de este libro, pues surgieron otros, otras, digamos, matices, todo dentro de este mensaje de que esto es como una carrera, de que esto no es un... No se hace como un golpe de suerte ni enriquecimiento rápido de la noche a la mañana y gracias a tu orientación también, quiero enfatizar, y así como otros colegas que tú y yo conocemos, creo que hemos, ¿no?, ido como que compensando este mensaje más balanceado hacia una carrera y no hacia una lotería, ¿no? Que es como a veces se quiere presentar equivocadamente este modelo. Sí, y a mí me encanta esa comunidad que estamos creando, que muchas veces la gente lo ve de afuera y pensará que somos competencia porque, pues, hemos representado empresas diferentes o nos dedicamos a dar cursos, pero la verdad es que tenemos una muy bonita amistad, vamos muy alineados con un mismo mensaje y tenemos esta visión de una gran profesión que a nosotros nos cambió la vida, que como tú dices, nos ha permitido dedicarnos a lo que más nos gusta. Justo el episodio anterior fue con nuestro amigo en común, José Miguel Arbulú, también, que se dedica a la actuación gracias a esto. Yo me dedico a ser maestro de network marketing, pero, pues, es lo que más me gusta, dar clases. Entonces, todas las mañanas me dedico a darle clases a personas que quieren aprender independientemente de mi negocio de consultoría, que es mi verdadero negocio. Tú te dedicas a esto, Randy se dedica a escribir, ¿no? Somos gente que hemos tenido la fortuna de entender que se necesita un periodo de sacrificio, se necesita un periodo de ponerse las pilas en grande para después poder dedicarte el resto de la vida a lo que quieras. Quizás al principio part-time también, porque no necesitas llegar al rango más alto de tu empresa para empezar. Puedes, desde que sustituyas tu ingreso de empleado, ya puedes estarte dedicando a tus sueños full-time y en dos, tres horas diarias seguir construyendo tu negocio, lo cual me parece que es maravilloso. Una pregunta curiosa nada más, ¿por qué le cambiaste de nombre al libro? Porque antes era el árbol rojo del multinivel y lo cambiaste al árbol rojo del mercadeo en red. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque, solo es por marketing, porque me sentía como que la palabra multinivel, la percepción que me empezaban a dar algunos clientes, era como que era algo anticuado, noventero, y mercadeo en red me pareció lingüísticamente con la palabra mercadeo, precisamente le daba apertura a la esencia comercial del negocio. Lo que hoy estoy haciendo es enfatizar su aspecto comercial precisamente con esta actualización. es como una actualización de la visión que yo le veía y multinivel es precisamente hablabas o lo que pudiese transmitir era que únicamente era meter gente sin el aspecto comercial. Entonces, fue básicamente una actualización en el nombre por el aspecto ADN comercial que creo, creí y creo que era importante acentuar precisamente para darle este mensaje balanceado. Estoy de acuerdo, es una realidad que es un término que refleja mejor lo que queremos ser. Somos una red que busca hacer mercadeo. Y hablando de mercadeo, todos los nombres que hemos mencionado acá, Juan Carlos, José Miguel, pues obviamente estábamos hablando de nosotros. Yo también empecé en una agencia de publicidad. Creo que de alguna manera somos muy buenos comunicadores. La gente se pregunta qué tan importante es ser un buen comunicador para hacer lo que hacemos porque hay mucha gente que se espanta con la sola idea de pensar que tiene que aprender a comunicar, que tiene que aprender a hablar en público. Pero pues la idea es hablar lo que realmente pensemos nosotros independientemente de que haya gente que se espante. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué tan importante crees tú que es importante que la gente, aunque le incomode, aprenda a ser mejores comunicadores? Hace como 15 o 20 años compré un sistema de capacitación de Brandy en inglés y decía él algo. Decía si ustedes, palabras más, palabras menos, pero dice si usted es una persona que no es atractiva, que no tiene carisma, que no tiene elocuencia, que no nació con ese charming que tienen otros líderes, pero usted es disciplinado, perseverante, aprende habilidades y las practica. Usted eventualmente las desarrollará, tal vez no al nivel de alguien digamos natural, pero sí estará por encima del promedio. Y si usted nació con carisma, con todo el charming, con una presencia física atractiva, con elocuencia y todo lo demás, pero usted no es perseverante y usted no sigue una metodología y usted no es disciplinado y resiliente, lo siento. Usted no tiene ninguna alterna oportunidad de trascender en network marketing. Y se me quedó, se me quedó porque yo me veía reflejado en esa frase en el primer grupo. Tú eres un gran comunicador, Mario, no me digas. Sí, 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 pero tú estás viendo 30 años, estás viendo 30 años, lo que iba a comentar era que sí le ponía mucha pasión a las cosas y compasión y tal vez cierta inocencia transmitía la magia del negocio y emocionaba a la gente con mi actitud. como a veces en estos concursos de canto tan famosos que no tiene la técnica vocal perfecta, pero le echa tantas ganas el cantante que los jueces son más permisivos porque también lo que transmite el orador, en este caso el cantante o el expositor, pues es importante pero los que nos están viendo tienen que ver que tengo más de la mitad de mi vida haciendo esto que lo hago prácticamente todos los días y que había un nivel al nivel diamante en mi compañía hay un nivel intermedio y ahí empecé a grabar algunas conferencias pero no las puedo escuchar yo porque me doy vergüenza, o sea digo ay como tengo muletillas ay yo mismo me doy no sé yo digo lo que sienten las señoritas o las damas cuando ven sus fotos de quinceañera supongo que les da también penita ay esos vestidos y esas cosas pero también reconozco en mi que tenía esa inocencia y esa emoción tan bonita que cuando uno va empezando pues la tiene esa flor de piel pero en conclusión el comentario no con esto no quiero decir que hay que ser un buen comunicador por supuesto no vamos a ser ingenuos que la comunicación no tiene que ver en la influencia de otro ser humano para tomar una decisión por supuesto que sí es digamos una de las habilidades más importantes de un networker en sí ese es nuestro trabajo comunicar ese es el trabajo comunicas cuando vendes un negocio o comunicas cuando vendes un producto entonces la elocuencia y todo lo que hemos mencionado o lo tienes o lo puedes desarrollar hoy subí yo en instagram un reel donde digo que hay tres tipos de personas los naturales los de vocación natural del network o sea que nacieron para esto yo creo que tú naciste para eso o sea yo así te percibo los segundos en donde yo creo que me encuentre es en los que no teníamos todo pero aprendimos a través de de la enseñanza del aprendizaje de los cursos y de la práctica y los terceros los que no lo tienen o no quieren o sea solo lo que ellos quieren es dinero pero no hay esa disposición entonces si el que me está viendo es el grupo primero o el grupo segundo o sea o lo tienes o lo puedes desarrollar pero como la libre y la tortuga amigos de verdad de verdad aunque lo sepamos desde niños de verdad esto yo lo he visto porque estos son en network marketing no son carreras de velocidad realmente es construir un mercado construir una relación y eso toma tiempo y lo más importante es que tengamos esta certeza de que de que queremos tener es el resultado y que y que por otro lado entender de que esta habilidad que hoy estamos todos digamos o yo aprecio y que los demás pueden evaluar en mí es producto de haber estudiado y haber practicado o sea no llega por obra y gracia del Espíritu Santo y este pues los cursos y los talleres que que tú das con tu equipo y con las y con los líderes de otras organizaciones que acaban de tener esta cumbre o sea esos son los tipos de modelos de negocio y de liderazgo que uno tiene como un buffet que empezar a aprender para empezar a modelarles y decir mira me gusta esta y me gusta la elocuencia de fulanita o la la gracia de Juan Carlos Barrios o la no sé o sea hay diferentes como cualidades que podemos ir aprendiendo entonces este yo siento que es importante si es importante la comunicación pero si la tienes fantástico pero si no eres constante y eso lo siento pero si si la tienes y eres constante te va a ir muy bien y si no la tienes pero quieres el resultado hay herramientas hay capacitaciones hay cursos y la práctica te van a dar eventualmente eso porque tampoco se trata de ser un actor de teatro para hablar aquí es ser lo suficientemente claro y emocionalmente adecuado para poder transmitir el negocio o sea no necesitamos ser fulano o sultano a veces uno piensa por ejemplo yo a Randy que era mi modelo así es que este señor si transmite habla el inglés tan claro que hasta yo lo entiendo decía pero pero este creo yo que que si uno da lo mejor que tiene hay que comprender que el prospecto que nos está viendo no no conoce a Randy o no conoce a a a a a José Miguel o no conoce a Mijail o no conoce a Randy entonces este a veces pensamos nos estamos comparando con los top yo creo que que hay que compararse con uno mismo ¿no? oye yo soy mejor que hace dos tres meses hoy ya no hago tantas muletillas me estoy viendo estoy mejorando mi desempeño en fin aunque yo sé que cuando estoy diciendo todo esto yo sé que no estoy sin nada nuevo y todos lo sabemos todo lo que acabo de decir de la perseverancia y del aprendizaje pero no lo aplicamos ¿no? entonces yo les invito a eso ¿no? a que lo apliquemos y que precisamente por eso hablamos de que esta es una carrera ¿no? este y bueno pues así es ya sé que es una respuesta largo tota pero bueno quería profundizar en ella lo bueno es que tenemos todo el tiempo necesario para ello fíjate que yo estoy de acuerdo contigo yo estoy convencido que cualquier persona puede empezar su carrera sin tener más comunicación que un mango o sea puedes literalmente tartamudear durante toda la presentación y tener tus primeros éxitos sin ningún problema y alcanzar los primeros rangos sin ningún problema sí creo que conforme vas subiendo en niveles de liderazgo pues cada vez es más importante esa comunicación no tanto por la prospección porque para la prospección siempre tienes herramientas y videos y un equipo de apoyo y eventos entonces hay una infraestructura que puede ayudarte en la prospección sin que tú hagas nada en cambio ya cuando quieres liderar al equipo cuando ya empiezas a tener cientos de personas mucho más y son miles pues la comunicación se vuelve más relevante pero es una habilidad que se puede aprender si la gente quiere hacerlo puede hacerlo aún así en mi carrera he conocido a dos líderes nada más dos pero dos ya es una muestra pésimos comunicadores literalmente Valium o sea cuando hablan todo mundo se queda dormido y en los rangos número uno de sus empresas o sea quizás es más difícil llegar pero es posible a través de la disciplina como dices del orden del trabajo duro se puede no ser un gran speaker y llegar ahí pero si lo tienes pues vas a tener una ventaja vas a poder hacerlo mucho más rápido y hablando de todo este tema educativo ahorita mientras estabas hablando me acordé que la empresa que tú representas es la gran escuela de todos todos los que hacemos redes de mercadeo a nivel mundial aprendimos a educar y a educarnos a través del sistema educativo que tienen ustedes ahorita que mencionabas también a Juan Carlos y me gustaría un poquito que nos cuentes dentro de lo que se pueda contar ¿cómo ves tú que es un buen sistema educativo cómo ves tú que tenemos que cuidar esa parte en nuestros equipos porque pues quién mejor que tú para hablar del tema pero cuál es la pregunta perdón o sea ¿cómo sientes tú que debe ser un modelo educativo en nuestros equipos cómo debemos nosotros procurar tener alguna estructura algún tipo de materiales alguna filosofía alguna metodología cualquier cosa que nos puedas compartir acerca de cómo se vería un buen sistema educativo bien primero que nada yo quiero decir que que el sistema o sea que la educación en este modelo de negocios es relevante o sea yo sí estadísticamente hay una relación directa entre educación resultados y permanencia una persona que no por lo menos en mi equipo que sólo se involucra y quiere desarrollar la oportunidad únicamente mediante el producto vender el producto e invitar a otros a hacer lo mismo voy a ser muy enfático en el 100% de los casos no pasa de un rango básico aunque pasen los años este porque no aprende de habilidades más que o sea una caja por más ingredientes increíbles que pueda tener un producto que haga algo excepcionalmente bien no es suficiente en un negocio de personas este es un negocio de seres humanos y requerimos habilidades blandas para desarrollar una comunidad en la que nos parezca nos parezca este claro o no este el aspecto emocional es un aspecto es un ingrediente inherente y vital de la fórmula del éxito tengo tres décadas haciendo esto y verdaderamente yo si no hay nosotros tenemos un sistema como tú lo acabas de mencionar muy desarrollado pero por tenerlo hay personas que se involucran y no lo quieren y yo no puedo forzarlos pero estadísticamente yo veo como empiezan una luna de miel de 30 días y luego empiezan a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar y se diluyen se diluyen y quedan como consumidores eventuales etcétera hay como una hay como una ventana de intención que solo se mantiene abierta mediante dos aspectos la educación y la conciencia que genera y la acción eso la mantiene abierta esta ventana de intención pero si no meten cuando no hay esta capacitación y esta educación entonces yo veo que la acción empieza a bajar a bajar a bajar y entonces cierra la puerta cierra la puerta y se quedan se quedan con lo que comprendieron que tienen un buen producto y se quedan comprándolo eventualmente como que se metieron a un club del precio una tienda departamental un almacén y compran porque les gusta la marca y hasta ahí pero ya no lo ven con la magnitud de un proyecto entonces yo creo que un modelo de negocio de capacitación si las personas que nos están viendo tienen uno yo les invito a perfeccionarlo y mejorarlo pues con con ADN como esta plataforma que tiene Jaime si no tienes un sistema y solo estás en el aspecto comercial con más razón yo siento que es fundamental que esté tu equipo alimentándose de personas pedagógicamente correctas esa es la palabra como 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 lo es Jaime o sea y tú vas a decir es que esto es un comercial yo no he hablado con Jaime antes de esta charla yo no no participaría con Jaime sino si no tendría esta tranquilidad y esta confianza porque es verdaderamente quiero insistir un referente de lo que debe ser ya no quiero ser reiterativo pero un buen sistema de capacitación en mi opinión tiene que desarrollar habilidades blandas y habilidades duras por decirlo de una forma este tiene que haber técnica tiene que haber aspectos comerciales aspectos de manejo de finanzas aspectos de manejo de habilidades de venta comerciales clientes etcétera y también habilidades de carácter emocional manejo de la frustración porque hay mucha en este tipo de proyectos la resiliencia tenemos que alimentar este músculo del sueño que a veces es un poco cursi pero yo he visto que es algo que es un motor que todos tenemos como seres humanos y las dos yo siento que no es que esté mal una y bien la otra las dos son importantes las dos tienen que estar en la fórmula y yo considero que debe haber un patrón un patrón de trabajo básico un masterclass básico para todos al inicio unos primeros pasos y después irlo modelando de acuerdo a la personalidad a las intenciones a la priorización de cada persona pero definitivamente las dos habilidades blandas y las duras son importantes incluida incluida todo lo que hoy estamos viendo matizada las dos a través y apoyados de la tecnología porque no es igual hablar desarrollando cualquiera de las habilidades hablando frente a un público como yo lo hice por muchos años como hoy lo estamos haciendo hablándole a un lente mi monitor está aquí pero yo estoy viendo un lente yo le hablo al lente y aprendí en la pandemia hablarle un lente y eso era algo que me daba muchísima vergüenza o sea me sentía muy raro o sea yo tuve que aprender también entonces amigos creo yo que estamos pasando por uno de los mejores momentos de este modelo de negocios no tanto porque hay muchas opciones y uno puede decir es que ya hay muchas competencias hay mucha competencia pero también hay mucha incompetencia o sea hay muchas opciones sí pero realmente ¿quién es un profesional? o sea yo siento que hay una gran oportunidad este no sé uno va a un lugar no sé a un país no quiero hablar de nombres y veo que los meseros no son amables y yo estoy acostumbrado a México y en México los meseros ¿verdad Jaime? son extraordinariamente amables entonces yo estoy acostumbrado a un trato y yo veo el trato te tiran el plato casi casi y yo veo una oportunidad de negocio ¿por qué? porque los meseros a todos los seres humanos les gusta que los traten bien entonces aunque la cultura de servicio no sea la adecuada hay una oportunidad de ser sobresaliente y en este negocio hay muchas personas de hobby ¿no? entran a este de a ver qué pasa y si tú te profesionalizas o sea creo yo que creo yo que puedes alcanzar un nivel de servicio y de performance y de productividad fantástico ¿por qué? porque nunca había sido tan accesible en la educación de calidad como hoy nunca yo o sea ese curso de Randy me costó una lana o sea me acuerdo porque para mí era un gran sacrificio unos cassettes y unos manuales ¿no? una cosa así este y yo no sabía mucho inglés y pues para mí era un gran esfuerzo y hoy que los tienes aquí o sea es impresionante o sea yo digo la gente no sabe lo que tiene en las manos la gente no valora lo que tiene en las manos hoy con la tecnología este la educación ahora sí que ya me perezco a mi mamá en mis tiempos este pues era muy cara ¿no? muy cara de viajes a Ciudad de México a congresos gastando un dinero que no tenía en aviones en en camiones en autobuses como le decimos en México y este comidas y sacrificios para tener la información y la inspiración que hoy aquí está o sea yo iba dos mil kilómetros y hay gente que no no le hace ni hacía tres centímetros o sea dices tú ¿qué onda? o sea ¿qué onda? ¿no? entonces siento yo que las redes sociales siento que muchas o sea hay mucha información que nos insensibiliza cuando hay una verdadera oportunidad entonces concluyendo ya no sé ni por qué estoy hablando de esto pero pero sí decirles a los que nos están viendo y escuchando que estamos pasando el mejor para mí el mejor momento del modelo de negocios de la industria porque este nunca como hoy el mercado dará prioridad y preferencia a los que sean profesionales y no a los que se quieren hacer ricos de la noche a la mañana ¿no? entonces este yo les invito a que a que no echen en saco roto estas recomendaciones y que verdaderamente si tienes un sistema aprovechalo si lo tienes en tu opinión incompleto enriquecelo a través de los modelos que aquí están a tu disposición y si no lo tienes o sea realmente te está costando muchísimo dinero no tenerlo adquiérelo apréndelo y prácticalo este que ese es el sentido ¿no? de todo esto entonces hagamos pues de este de este proyecto una carrera de la cual nos sintamos respetables y y seamos como cuando no sé en un asado en una carne asada puedas tú mencionar ¿tú qué te dedicas? yo soy abogado yo soy contador y tú yo me dedico a redes de mercadeo y la gente diga ok súper como el que vende seguros o inmobiliarios o sea cada quien ya se ha profesionalizado pero para llegar a eso realmente es un trabajo donde todos debemos involucrarnos y digamos cuidar la ecología ¿no? del negocio y dejar esos mensajes facilones esos mensajes de rico rápido marruchan este que verdaderamente me da muchísima angustia ¿no? cuando escucho esas cosas porque porque lastiman personas lastiman creencias y piensan que es el modelo pero no es así bueno eso es un poquito mi perspectiva sobre los la educación sí que ahí esto último que decías ahí es donde se vuelve tan relevante voces como la tuya ¿no? que le recuerden a la gente lo que realmente es un modelo serio ahora las pirámides están saliendo como hongos de todos lados ¿no? cuando la gente está desesperada con todo el miedo a la crisis pues cualquiera que viene y te ofrece ganar dinero sin hacer nada se vuelve muy atractivo pero pues terminan siendo fraudes que dañan esa reputación de la que hablas ese debe ser el principal motivo por el que la gente no le tiene afecto a las redes de mercadeo todas esas empresas que no son redes de mercadeo pero fingen serlo y terminan dañando a mucha gente amén de los líderes que sí están en redes de mercadeo y tienen culturas piramidales dentro de una empresa buena y ahorita si quieres pasamos un poquito ahí solamente me quedé aferrado a algo que mencionaste en el tema del sistema educativo que mencionaste tanto en las habilidades duras como las blandas y el tema del sueño y el trabajo del sueño y te quedaste así como bueno esto yo sé que es algo muy trillado pero es importante y yo creo que fuera de tu empresa no es tan trillado como tú crees pero sí me ha tocado en un par de ocasiones que he tenido la fortuna de escuchar entrenamientos de tu empresa el gran peso que se le da al sueño y entrenadores muy famosos incluso entrenadores que públicamente deben ser los que más seguidores tienen en internet puede estar dando un entrenamiento de cuatro horas y las primeras dos hablar del sueño y hablar de los testimonios que tuvo la gente soñando realmente le dan un peso superior al que estoy acostumbrado y mira que estoy acostumbrado a hablar del tema y es una realidad que paralelamente pues son una de las tres empresas más sólidas del planeta entonces algo debe haber ahí algo debe haber en el tema del sueño que me gustaría escuchar tu opinión al respecto sí lo mencioné básicamente porque es algo relevante no profundizo tanto porque mi personalidad no es de ese corte sin embargo bueno 30 años en 30 años yo he pasado por muchísimos desiertos muchísimos desiertos circunstancias muy complejas que aunque me esté mal el decirlo la mayoría de las personas que yo conozco no pasarían yo me veo en retrospectiva y digo wow o sea wow o sea tú sí y lo que me mantuvo fue el sueño el sueño de yo lo menciono en el árbol rojo que hay dos tipos de sueños creo que tú lo has mencionado también el sueño el sueño de placer y el sueño de dolor el sueño de placer es todo eso que siempre o sea vamos el sueño de dolor es mucho más importante al inicio porque es algo que perfectamente sabemos que no queremos o que ya no queremos como ya no quiero esta casa ya no quiero estas deudas ya no quiero este carro o ya no quiero estar a pie o ya no quiero esta escuela para mis hijos o ya no quiero que me llame el abogado ya no quiero esto y lo sabemos perfectamente y como le dije a un amigo pues si no sabes tú pregúntale a tu esposa ella te va a decir perfectamente lo que ella no quiere este no te preocupes ella te va a retroalimentar y segundo los de los de placer no entonces en el placer evidentemente está lo que deseamos sin embargo los sueños van de placer sobre todo van evolucionando y yo como les puedo decir primero mi mi ilusión era viajar viajar en México después mi sueño fue viajar por el mundo y luego mi sueño fue viajar por el mundo pues en avión y luego pasar el charco y luego pasar o sea ir a Europa la primera vez y cuando vi la península ibérica por primera vez yo me empecé a llorar y emocioné muchísimo y todo era increíble y después el sueño fue viajar en primera clase entonces el sueño va va evolucionando pero yo no sabía que quería yo viajar en primera clase ni comer cierta comida que hoy prefiero ni cosas porque yo no había sido expuesto ante estos estímulos tan bonitos que están para todos nosotros solo les quiero decir amigos que en este preciso instante en este preciso instante hay muchísimas personas caminando por los campos elicios en París y está ahí la torre esperándote y no es cursi es verdad te está esperando y está esperando a ti a tu esposa a tus hijos te están esperando los viajes te están esperando los autos te están esperando los seguros gastos médicos mayores para ti para tu esposa para tus padres por alguna circunstancia te está esperando el banquero o el inversionista con tu capital para invertirlo en bienes raíces o en o en cualquier instrumento ético de inversión o te está esperando tus papás con ese auto o esa casita te están esperando muchas cosas en potencia este y vale la pena luchar por ello este creo yo que hay muchísimas fantásticas historias alrededor de este modelo que son muy conmovedoras en lo personal mi mamá que fue una razón que al principio pasamos situaciones muy complejas y fue un aspecto así como los tres cochinitos el que luchaba para ayudar a su mamá entonces me sentía así con esa responsabilidad y este y mi mamá ya tiene cumple pronto 97 años de edad es una mujer que afortunadamente todavía la tengo mi padre ya falleció y y o sea ahora en navidad no estaba yo con ella este con con mi familia y aquí en la finca y este y estaba ella y dormidita voy a su habitación bueno a donde estaba ella y la fui y la tapé y me dijo en un porque ella tiene demencia senil y en un arranque así de como de claridad me toca la cara y me dice gracias me dijo este por haber nacido no entonces imagínense ustedes la o sea que emociones me movió a mí este lo comento este momento y me me conmueve este pero verdaderamente es o sea somos humanos no y somos emociones y somos entonces ese tipo de cosas que pude darle un estilo de vida a mi madre un estilo de vida a mi familia gracias a a la materialización de 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 este proyecto el network marketing pues es algo que desearía que todos viviéramos todas las personas que nos están viendo de corazón yo desearía que usted pudiese materializar la promesa de un negocio que no me importa la empresa pero todos los modelos de negocio tienen el objetivo de que usted gane dinero tienen el objetivo de que usted le vaya bien para eso están diseñadas esa es la esencia y el por qué uno lo hace porque está diseñada para eso para ganar dinero y cuando uno materializa esa promesa tiene caras no 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 o sea no es el Rolex no con todo respeto para el que lo hace por eso o alguna cosa tiene caras tiene corazones tiene sentimientos tiene personas qué caras tiene este me gustó mucho Jaime tú todas las como hiciste la analogía entre la familia tus hijos tu esposa y el negocio eso me pareció muy bonito este porque estos aspectos humanos nos dan a todos esta esta situación de que de que no somos superman somos personas que lo hemos lo hemos conseguido lo hemos logrado y donde hemos tenido todos circunstancias situaciones aunque veas al instructor o al capacitador más elocuente fantástico ha tenido también sus noches oscuras sus situaciones complejas y y eso lo hace precisamente inspirador ¿no? de que hemos podido salir adelante entonces yo te invito a soñar en grande lo vas a necesitar para arrancar y lo vas a necesitar en los momentos complejos este y es un aspecto muy emocional es muy emocional no trates de racionalizar el sueño sino que realmente dale matizalo ponle colores saca cuentas de tu plan de compensación ve lo que que pasaría si hiciera esto si hiciera esto otro y tal y de lo que te da de dinero empieza a que pasaría en que lo usaría a quien ayudaría que me compraría a donde viajaría como viajaría donde comería en fin todo ese tipo de cosas te llena de energía y como dice el dicho este la esperanza en el futuro da fuerza en el presente ¿no? entonces yo siento que en este modelo que es tan tan hoy más que nunca tan digital y tan conceptual y etéreo porque no se puede tocar porque es un o sea el negocio no lo puedes tocar la infraestructura la tiene la compañía ¿no? tú construyes la red pues tienes que afianzarte de eso o sea para mí eso es lo que hace que uno siga adelante un emprendedor tradicional mucho yo sé que mucho lo hacen porque tienen un sueño pero también mucho lo hacen porque tienen costos fijos y tienen que sacar la raya como dicen aquí en México el trabajo o sea el sueldo los impuestos la renta o sea yo trabajo primero para sacar los costos si no me comen a mí entonces y en este negocio que no tenemos costos fijos realmente pues es lo que nos debe de impulsar esa es la idea de poderlo conseguir este en un mundo donde no estimulan tus sueños en el mundo no te dicen Fernando estás involucrado en redes de mercadeo campeón es lo que tú mereces tú lo vas a conseguir no te van a decir eso te van a se van a reír de ti te van a decir no friegues también te metiste ay papá yo te pensaba más inteligente o sea tienes que tener un sueño claro o sea para para poder manejar emocionalmente la situación decir no yo esto lo voy a construir no con quien quiera y es un modelo serio profesional etcétera etcétera en conclusión el sueño a mí me sacó adelante en muchísimas circunstancias y de corazón me encantaría que un día lo vivieras el sueño este en ti en las personas que amas este y cuando eso suceda como la anécdota que te acabo de contar va a valer todo todo tu esfuerzo bueno pues básicamente Jaime no es maravilloso fíjate que ahorita que estabas hablando de la reacción de la gente y el motivo por el cual necesitas este sueño uno de los motivos me quedé pensando una cosa que siempre le trato de explicar a la gente es que tengamos mucho cuidado cuando le decimos al mundo lo barato casi gratis que es hacer este modelo de negocio y sobre emocionar a la gente acerca de esa falta de costo porque no estamos considerando el costo emocional en la ecuación estamos únicamente considerando el costo financiero y el costo de tiempo que evidentemente es mucho menor que el que requerirías en cualquier otro negocio ambas cosas pero el costo emocional es mayor no sé si en todos los negocios pero todos los que yo traté de poner en mi vida que fueron 13 negocios todos fracasados nunca tuve el precio emocional que pagué acá el precio de que mi papá me diga que me prohíbe hablarle a mi familia y que si le hablo a mi familia de este negocio me va a demandar obviamente en un arranque de tratar de protegerme en su forma de protegerme y mi mamá que me veía con ojos de perro atropellado o sea yo veía los ojos de mi mamá y literalmente parecía que estaba viendo un pobre perrito atropellado en la calle ni hablar de mis amigos que me hacían un bullying terrible me llamaban el chico pirámide y ese eso de alguna manera somos los responsables de vacunar a nuestra gente contra esas cosas que sepan que a cambio de todo ese esa gratuitidad no sé si existe esa palabra pero a cambio de todo lo gratis o casi gratis que nos sale económicamente y en cuestión de tiempo pues hay un precio emocional que hay que pagar y de ahí creo que ahí está la esencia del buen trabajo que haces tú y que hacen todos ustedes en este trabajo de primero hablemos de tus sueños primero hablemos de tu ancla de esto que te va a sostener durante la tormenta y después salgamos a la tormenta ¿no? y cuando hablo antes y después estoy hablando 24 horas de diferencia no es que vas a estar todo un año trabajando el sueño pero antes de contarte cómo hacer tus llamadas vamos a afianzarte vamos a ponerte en un estado emocional que te permita resistir todo eso y me parece brillante dime algo nos contaste varios sueños que tenías ¿cuál queda? ¿cuál te emociona todavía que digas este todavía está ahí en mi bucket list? realmente he pensado mucho eso y los hoy los sueños si me si me permites un sueño que tengo este o sea realmente materialmente Jaime y no quiero parecer presuntuoso ni mucho menos este materialmente yo en mi expectativa de lo que necesito este estoy más que servido ¿no? o sea mis ingresos sé que hay gente que gana mucho más y tal pero realmente gano más de lo que gasto digamos entonces soy una persona bastante conservadora en en mi en mi hobbies y todo eso este pero hay algo que me emociona mucho como ser humano y es me encantaría muchísimo viajar con por el mundo con la con mis amigos con los que han creído en mí ellos también con un negocio sólido y poder viajar y comer en los mejores lugares es a mí me encanta la comida ¿no? entonces entonces pero me gusta muy la comida como a todo el mundo muy buena entonces tengo ese sueño permanente de 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 la gente que quiero en este proyecto poderle cambiar la vida y una celebración sería eso he tenido tengo muy buenas muy buenas experiencias humanas ayudando a las personas insisto puede parecer cursi o pero no en realidad en realidad la calidad del dinero que te da este este tipo de negocios es fantástica porque porque aunque suene insisto así tú vas a ganar en proporción a la gente que también tú puedes apoyar y ayudar este vivo en una finca Jaime vivo en una finca muy grande una casa que siempre quise con los carros que siempre quise viajo a donde quiero tengo ahorrado o sea realmente tengo como lo material no este así solo el aspecto digamos emocional con la gente que amo este que hasta este momento muchos no lo han conseguido y estamos luchando en ello un un gran este sueño recurrente que tengo es que ellos también llegan a esos niveles y y poder compartir con ellos este esta experiencia tan bonita no de disfrutarlo entonces este bueno ese es algo que 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 tengo ahí en mi lista de sueños me parece súper razonable creo que creo que es el paso natural además cuando empezamos a cumplir nuestros propios sueños el empezar a ver propósito fuera de nosotros y el empezar a ver que la gente que confió en nosotros también pueda cruzar ese camino y si yo ya fui al mundial que ellos vengan al mundial conmigo y si yo ya fui a viajar que puedan viajar conmigo mi esposa se burla mucho de mí perdón por ejemplo yo no sé o sea he ido a no sé el otro día estaba contando 38 o 40 países que he ido o sea y voy y veo todo no sé suiza por ejemplo y veo y entonces pienso en mengano sutano perengano y digo si estuviera aquí o sea y tengo este tipo de reacciones si lo viera fulanito lo que le gusta por ejemplo a mí el fútbol soccer no me encanta y he estado en los mejores estadios del mundo o sea no me gusta a mí me gusta el béisbol soy del noroeste de México este entonces cuando yo veo a no sé el Santiago Bernabéu o el del el del Múnich o el del o sea que he estado en esos o en Argentina en el Boca Juniors entonces y yo le di y les mando fotos de los estadios dicen no juegues se hace cuenta que no entonces yo digo para que estuvieras aquí conmigo bueno era 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 una 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 sensación que tengo pero me dices que tu esposa se ríe de ti no nada un paréntesis que se ríe de mí porque cuando vamos a de viaje a cualquier otro país ella está viendo cuál es la mejor playa para ir o cuál es el mejor museo o cuál es la mejor actividad y a mí lo único que me importa es cuál es el mejor restaurante para comer la comida típica cuál es el mejor restaurante para comer la otra comida típica o sea mi tour gira en torno a los restaurantes todo lo demás que lo elija ella no me importa es 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 totalmente cierto somos muy parecidos en ese sentido perdóname no hay nada más hermoso que con amigos intelectualmente parecidos a ti una buena cena con una buena copita y la sobremesa papá eso es para mí son así como que para mí eso es ser feliz o sea me 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 genera muchísima pues no sé plenitud ¿no? básicamente totalmente de acuerdo pero absolutamente de acuerdo ¿cuál es así de bote pronto? debe haber mil pero dime una que te acuerdes que digas esta cena con esta sobremesa con esta gente fue una experiencia inolvidable en Madrid en Madrid algunas veces nosotros después de los congresos que tenemos los expositores ¿no? y que nos llevan a un restaurante siempre de gran categoría ¿no? y esos vinos y esos jamones y esas tapas y esas cosas maravillosas siento y con gente que aprecio y admiro y aprendo pues es tocar el cielo con las manos maestro o sea pero realmente la comida de España a mí me gusta mucho 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 obviamente la mexicana también pero tengo como en mi tengo así grandes recuerdos de gente que quiero mucho compartir así la comida el vinito y no yo no soy de tomar mucho pero ahí sí tomo con ellos y muy a gusto ¿no? entonces no sé ahí se entrelazan más las relaciones y realmente para mí esos no sé momentos de la vida para el maletín ¿no? para guardarlos para siempre estoy totalmente de acuerdo fíjate que yo también tomo muy poco casi nunca tomo pero además tengo una regla personal de la que he discutido mucho con con otro amigo en común con Eric Gamio acerca de de nunca tomar con el equipo o sea para mí es una regla de de nunca de los nunca y hay gente que no está de acuerdo conmigo hay gente que me dice al contrario nunca vas a hacer más hermandad nunca vas a poder hacer mejores amigos y obviamente respeto 100% pero pero para mí he visto tantos equipos desplomarse supongo que todo está en medirte ¿no? en no pasarte de la raya pero bueno no 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 te digo yo me tomo máximo yo salgo bien barato yo con dos copas ya ando mareado o sea realmente no yo pero yo he visto yo he visto desmoronarse reputaciones en una noche en una noche así en una noche y la gente y la gente no se para bueno es que se le pasó ¿no? no lo separa la gente uh ya este y no 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 o sea no metas alcohol al negocio nunca yo yo también creo que es algo muy delicado a mí me tocó con estos ojitos que me dio Dios ver no nada más una reputación un equipo de unas sin exagerar unas seis mil personas activas números más números menos desplomarse por completo por un problema personal de dos personas bajo influencia del alcohol en el cual uno de los dos dijo me voy y y voy a destruir o sea me voy a ir destruyendo y y se desplomó se desplomó a desaparecer toda una red gracias a eso entonces yo le tengo mucho miedo y mucho respeto a ese tema no puedo ser más de acuerdo contigo no te estoy siguiendo el rollo yo soy igualito que tú realmente sí me queda claro oye hace rato hablabas de la tecnología todo este cambio el tener que acostumbrarte nos hablar a una cámara que por cierto qué buen equipo tienes ahí luego si si nos pasas el dato de qué equipo usas lo ponemos en la descripción por si a alguien le interesa copiarnos este pero te quería preguntar qué crees que va a cambiar con la tecnología y qué no va a cambiar definitivamente la la digamos creo yo que el negocio es como una partitura de una pieza musical y que de acuerdo a cada tiempo se debe de cantar en base al modelo al modelo de comunicación que estamos viviendo creo yo que en forma y en fondo hay cosas que se tienen que estar ajustando me refiero a que a que se gana por hacer lo mismo que es generar una facturación a través de una de un apalancamiento de una red eso no cambia eso se ve igual pero lo que si se ve creo yo es en la en los medios en los cuales uno se comunica tiene uno que ser hay que entender que la mayor cantidad de los prospectos está aquí más que en la fila de un banco o en el supermercado que también hay pero que yo creo que ante todo hay cosas que no van a regresar por más por más amigos románticos que tengo que quieren volver a a modelo anterior no este antes de la pandemia este tengo una tengo una socia que en la pandemia me decía es que extraño mucho al equipo necesito abrazarlo yo le decía pues cómprate un peluche le digo para que lo abraces porque en mucho tiempo nos vamos a abrazar le digo no este pero creo yo que creo yo que bueno lo que ya muchos hemos dicho este la pandemia nos nos empujó hacia la tecnología que ya existía todo esto que estoy usando fue comprado durante la pandemia o sea ya existía en la pandemia antes de la pandemia se fabricó todo lo que tengo aquí entonces ya 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 existía nos 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 llevó a ello y generó nos dimos cuenta que era más práctico nos dimos cuenta que era más masivo nos dimos cuenta como decimos piensa actúa local piensa global o sea hoy realmente no hay fronteras si tu empresa está en varios países pues esto no tiene ninguna limitante este y siento que la tecnología sencillamente es un medio para masificarlo de una forma más práctica y más eficiente entendiendo también que que tiene este el o sea que en el aspecto que como no estás en esta tridimensionalidad de la presencia de un café o sea nada nada comparado a un café frente a otro ser humano y y en el y en el mantel del vips darle vuelta y echarle las o sea eso es ¿no? eso es lo más bonito que pueda ver el el uno a uno bueno pero pero ese modelo en mi en mi historia personal cada vez es más es más espaciado ¿no? lo más que tengo es esto ¿no? entonces este yo siento que esto es algo que llegó para quedarse cada vez más va a ir evolucionando a un modelo híbrido el proyecto este siento que la mayor cantidad de capacitación y desarrollabilidades va a ser a través de medios electrónicos y los eventos y los eventos presenciales van a ser como más de integración más de aterrizar las ideas o sea lo que no se puede hacer por por zoom o por estos medios se va a hacer en este tipo de 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 eventos yo considero que un networker pospandémico necesita herramientas como un carpintero este aun cuando habrá señoras y señores que que no coincidan con esto bueno tendrán que trabajar el modelo antiguo de catálogos y cosas así presenciales que yo respeto muchísimo pero yo no le veo mucho mucho futuro para mí es es promover DVDs o VHS o sea es lo que yo la percepción que yo tengo pero este si considero que el aspecto relacional el aspecto de la convivencia y de las reuniones va a ser más espaciado este pero pero el modelo híbrido va a permanecer este cada vez más este insisto y para ello necesitamos pues entender eso aceptarnos entregarnos a la tecnología dejar el rollo de que eso no es para mí de que yo no sé nada de que no le entiendo o sea déjate esos déjate esos rollos eso no es cierto o sea puedes perfectamente como yo o sea yo no yo no soy un jovencito y yo he tenido que aprender este todos hemos tenido que aprender y al principio pues es es un aspecto que se nos sale de la zona de confort como hablarlo a la cámara como aprender a hablar elocuentemente concretamente brevemente la gente está infoxicada la gente no tiene mucho tiempo para ti entonces tienes que ser muy claro saber conectar contactar a través de redes sociales hacer los los famosos los los funnels y todo ese tipo de cosas que se enseñan eso es algo que tenemos que aprender o sea es 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 la partitura cantada en los tiempos que corren es la misma canción pero cantada con los medios tecnológicos y de comunicación que corren porque insisto a la mayor cantidad de prospectos está aquí aquí no está en la fila de la tortillería ni en en la reunión con los amigos de la prepa o sea eso es muy 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 limitado hoy lo veo así este y el que lo entiende y lo comprenda y se entrega a este tipo de habilidades pues va a ser el que va a repartir la torta mejor o el pastel diríamos en mexicano entonces este pues básicamente yo sí lo veo o sea realmente esto es como que ya una normalidad normal por decirlo así este y y y yo me siento muy cómodo me siento emocionado por eso hablé de los mejores tiempos están en estos momentos me gustó tu analogía es la misma canción con nuevos instrumentos es es así oye te tengo cinco preguntas exprés para terminar que pueden ser tan exprés como quieras si quieres responder en una frase bien y si quieres que nos quedemos una hora por cada una también lo que tú me digas pero son cinco preguntas que quiero tratar de hacerle a toda la gente que pase por acá y la primera de ellas es cuál es el peor error que cometiste en tu carrera rogarle a las personas a que hicieran esto me encanta cuál es el mejor consejo que alguien te dio sal todos los días sal todos los días a buscar el diamante más grande del mercado porque todavía no he ingresado eso es algo que yo tengo así buenísimo que te hubiera gustado saber el primer día que entraste en redes de mercadero que no era tan fácil como me dijeron tu película favorita la lista de slender extraordinaria un libro que te cambió la vida cómo superarse a sí mismo de A.L. Williams acaban de recomendar ese libro es grandioso es o sea si eres networker ese libro está descontinuado pero lo acabo de conseguir de segunda A.L. Williams creó era un era un manejador de un equipo de rugby de Estados Unidos y creó un modelo de negocios de multinivel de seguros con multinivel hoy llamado Primérica y es el fundador entonces pero habla con una claridad de la vida fue el primero que me dijo déjate de cosas la vida es así papá y o sea me habló cómo son las cosas y en mí este o sea me bajó de la nube rosa y yo vi la realidad y dije pues si la vida es así vamos a vamos a hacer limonada con los limones entonces a mí me dio es muy habla de soñar habla de de levantarse de muchas cosas que verdaderamente todos los que hacemos este proyecto nos nos vamos a enfrentar tarde o temprano extraordinario literalmente hace dos o tres días me lo acaban de recomendar y antes de eso nunca había escuchado hablar de ese libro así es que es increíble lo es increíble pues mi querido Mario muchas gracias por todo este tiempo que nos estás regalando la verdad es que estamos muy felices de tenerte acá para toda la gente que nos está viendo les recuerdo esto es parte de Nación Duplicación este movimiento que estamos creando entre muchos líderes de la profesión para poder pues recordarle al mundo la grandeza que tiene esta profesión que son las redes de mercadeo y eso es algo que solamente podemos hacer unidos y eso es algo que solamente podemos hacer como bien lo dijo Mario preparándonos capacitándonos poniéndonos a nosotros en un mejor lugar para entonces poder llevar a esta profesión a esa a esa no quiero decir llevarlo a la grandeza porque ya somos una industria grande lo que pasa es que tenemos que recordárselo a la gente tenemos que recordarles realmente cuál es nuestra esencia así es que muchas gracias Mario sabes que eres una parte muy importante de esto que hacemos y siempre te tenemos en nuestra máxima consideración y tu libro y todo lo que haces se lo recomendamos a todo el mundo que ya no es un libro ya es una franquicia ya tienes tres o cuatro títulos alrededor del concepto del árbol cinco ya acabo de sacar en diciembre saqué el quinto libro sí pero hay uno que no es del árbol son dos son tres del árbol que es un es el árbol rojo después saqué la isla del árbol rojo porque me dijeron que estaba muy grueso y que les daba flojera o pereza leerlo entonces se los hice sí 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 les hice con un letra grandota dibujitos ¿no? para que no se durmieran tan rápido y el tercero es para niños es un libro para niños que les enseña a los niños porque cuando una pareja desarrolla esta actividad hay ausencias ¿no? porque después de trabajar pues se ponen a hacer el negocio hoy creo yo que se conectan mucho a la computadora y no están atendiendo a los niños entonces estas ausencias hacen que el niño se pregunte o se cuestione ¿qué es ese negocio que está quitándome a mi papá o a mi mamá? entonces los papás intentan describir el negocio con palabras adultas y el niño no está en sus valores no lo entiende entonces desarrollé una fábula lo hice con un focus group ¿no? con niños más reunía a 15 niños y les pregunté hay hijos de socios míos y ellos me dijeron qué les afligía qué querían qué soñaban entonces yo escribí esa fábula que para mí es el mejor libro que he escrito por precisamente es muy complicado escribirle a un niño o sea porque tiene que ser muy muy sencillo y es y paradójicamente el final del libro es muy emotivo muy emotivo reto siempre a los adultos a que lo lean sin que se conmuevan o sea a ver léelo y no llores ¿no? entonces empiezan a leerlo y se empiezan a porque es el niño que todos tenemos dentro el que sale ¿no? este es muy bonito el libro y después escribí es el mercadeo en red de negocio para mí que es una una presentación de lo que es el negocio y que realmente te das cuenta si tienes lo necesario para poderlo construir profesionalmente y el último es uno de muy muy sencillo me gusta mucho como quedó es este Mike me lo me lo me lo imprimió este y es el mercadeo en red de negocio para mí perdón es 100 razones para emprender en redes de mercadeo 100 motivos para hacer este negocio entonces este pues es muy muy lindo te lo voy a enviar Jaime te lo voy a enviar a tu a tu casa ahí nomás ahí me das otra vez la dirección y te lo te lo hago enviar quiero terminar con si me permites con una reflexión cuando yo estaba en la universidad había maestros buenos los menos normales una parte y otra parte los malos yo no veía en ellos amor cariño por la carrera no veía que vibraban los sentía narradores de libros como que se estudiaba en una clase de un libro y la y la exponían y una de mis cuando yo salí yo sube becado en una universidad privada y yo dije cuando yo termine la universidad voy a dar clases uno o dos años y voy a convertirme en el maestro que me gustaría haber tenido entonces cuando yo te he visto cuando yo te escucho cuando yo te te he podido leer y ver para mí es como el el Mario que empezó le hubiera gustado tenerte de Oplay en el sentido alguien así no este por eso cuando cuando cierras tus cartas con tu Oplay que no es tu Oplay lo quiere no este tiene mucho sentido entonces deseo de corazón a que nos están viendo que aprecien si han decidido integrarse a esta comunidad aprecien lo siguiente yo soy de un lugar llamado Sonora Hermosillo Sonora que es famoso por la carne en México es el lugar con la mejor carne de México con todo perdón para los de Chihuahua y los de Nuevo León entonces aquí decimos que tenemos la mejor carne y yo les digo ¿cómo sabes si es la única que has comido? le digo a mis amigos solo viajando puedes comparar y efectivamente con todo respeto para Uruguay para Argentina y todo eso también está muy buena la carne pero aquí también está muy buena pero eso lo puede decir alguien que las ha probado yo que he tenido 30 años en este negocio puedo decir que Jaime y su equipo no son perfectos nadie somos perfectos pero es de lo mejor que yo he visto en habla hispana dentro de este negocio y si ya tienes y si ya estás involucrado en sus programas en sus cursos de verdad de verdad es de lo mejor que puedes hacer te lo dice alguien que puede que puede que ha comparado y que ha visto muchas cosas entonces de corazón Jaime te deseo lo mejor y que sigan los éxitos en tu negocio gracias muchas gracias mi querido Mario y además sabes porque eso sí te lo he dicho que ese respeto y esa admiración es totalmente mutua para mí tú eres uno de los pocos grandes maestros que tenemos en habla hispana de los que vale la pena escuchar y por eso siempre pues trato de invitarte a todo lo que hacemos porque para mí tu voz es una de las voces más valiosas que hay en esta profesión realmente eres eres un maestro que tiene los pies en el campo y las manos en la masa no que nada más habla de cosas que nunca vivió así es que de verdad muchas muchas gracias por estar acá que sepas que las puertas de todo este nuevo proyecto de Nación Duplicación están abiertas siempre el día que quieras escribir un artículo el día que quieras promover un libro cualquier cosa estas puertas son tuyas y a la comunidad que nos escucha pues pueden además de encontrar a Mario en sus redes sociales tiene su página su página web tal cual su nombre todo corrido mariorodriguezpadres.com y ese es como la madre nodriz donde de ahí pueden encontrar sus libros sus referencias sus páginas de internet así es que sus redes sociales fíjate se me olvidó la palabra redes sociales ahí encuentran sus redes sociales y pues no se lo pierdan es una gran fuente de contenido mi querido Mario muchas gracias de verdad creo que podemos dar por concluida una muy muy buena sesión gracias ya te avisaremos en cuanto esto esté al aire y a todos los demás gracias por la bendición de su tiempo que sabemos que es lo más valioso que tienen un muy fuerte abrazo gracias a ti hija gracias gracias gracias